Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo por quererme así Esta canción lleva tu voz Porque mi voz es un reflejo de tu gran amor Esta canción tiene valor Porque está hecha con la fibra de tu corazón Esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quieras Diré que es para ti Música Esta canción es como el mar Como el amor con sus misterios Aun sin descifrar Esta canción tiene el sabor Del primer beso que me brindas Al salir el sol Esta canción tiene un porqué Es como un puente entre en el sueño Y lo que puede ser Esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quieras Diré que es para ti Esta canción es un tebe Esta canción es un tebe Es un tebe Es un espejo que refleja Tu forma de ser Esta canción lo tiene ayer Solo un futuro que nos dice Hay que tener fe Esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quieras Diré que es para ti Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo Por quererme así Es un obsequio muy sencillo Es un obsequio muy sencillo Por eso donde quieras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video